¡Bien fue la tarta! ¡Bien fue la tarta! ¡Gol! 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 ¡Vámonos pases! ¡Ale, dale, dale! ¡Juego simple muchachos, juego simple! ¡Dale, aspects! ¡Dale, meio! ¡Gol! ¡Gol! Otra. Otra. ¡Gol! ¡Gracias! ¡Arriba! Calama. 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 Tranquilo, tranquilo. ¡Muy! ¡Buy! ¡Buy! Calama. ¡Eso! ¡Gracias! Carre Juan. ¡Vamos, vamos! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ping! ¡Adiós! 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 ¡Dejen! 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 ¡ ¡Noooooooh! ¡Gol! 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 ¡Vamos a saltear, saltear! ¡Voy! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Gol! ¡Viva! ¡Viva! Mira, mira Felipe ¡Vaya otra! ¡Vaya, Juanín! Felipe, Felipe ¡Ajólo, ajólo! ¡Vaya, Juanín! ¡Vaya, Juanín! ¡Vamos, dale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. 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 Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien Vamos a la jabón. ¡Arco! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! ¡Cambio! ¡El de 3, amigo! ¡El de 3, Bruno! ¡El de 3! ¡Nogé! ¡El de 3, Bruno! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos, amigo! ¡No se gana, no se gana! ¡Ah, si ve que es sonido y boludo! ¡Cambio! ¡Es Juan! ¡Cambio! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. FALTA, JUES! ¡PARAO, PARAO! ¡AHI, AHI! ¡DALE CUADAR, BIEN! ENTRA, URIO! ¡Bien, CONTAER, BIEN ESPERADO! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡ISA! ¡ENE CUADAR! ...Ceguido, Wagner Wagner Médico 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 Médico